hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA online pues como podrán ver en el título cracks hoy les voy a enseñar cómo vamos a modear nuestra BAM o nuestro speedo del club nocturno fácil y sencillamente con el método de pasar vehículos cracks pues bueno a continuación ahorita les voy a mostrar de que yo no tengo mi speedo modeada y ahorita lo vamos a modear fácil y sencillamente y también les quiero recordar de que para salvar este modeo vamos a necesitar tres personas nada más es para que no se pierda el vehículo crack porque normalmente lo podemos hacer entre dos personas pues bueno ahorita si vamos a marcarle al vehículo madre el vehículo que le va a pasar las mejoras hacia el speedo y lo vamos a almacenar dentro de nuestro centro de operaciones móvil crack ya una vez que esté adentro del centro de operaciones móvil pues vamos a subirnos en él vamos a salir y nos vamos a buggear crack ahí te vean de hecho puedes elegir cualquier carro que tú quieras para modear testido y también les puedes sacar pintura de diseño crack este es mi sultán r y lo vamos a almacenar dentro de nuestro centro de operaciones móvil y ahorita me voy a volver a trepar en él vamos a salir con el vehículo y le vamos a decir a nuestra amiga o nuestro amigo o la persona que te está ayudando que se suba a tu vehículo que presione pausa mientras que nosotros nos acercamos al centro presionamos flecha derecha a nuestra amiga la va a bajar nos bajamos de nuestro vehículo devolvemos el vehículo nuestra amiga nos va a invitar a su director ejecutivo la aceptamos y vamos a subirnos a su vehículo del almacén de exportación crack ahorita va a abrir su menú de interacción voy a abrir el mío ella lo quita a ella lo va a meter ya nosotros nos va a dejar fuera con su vehículo después nos va a expulsar y ahorita nos vamos a des convertir de su socio y vamos a llamar al centro de operaciones móvil al igual de que vamos a solicitar nuestra espido personalizada crack nuestra amiga lo que va a hacer ahorita va a ir a buscar nuestro centro de operaciones móvil y va a ir a colocar nuestra espido en el lugar donde vamos a recibir vehículos crack vamos a recibir nuestra propia nuestra propia espido así como la del magic slot crack ahí está vean ya una vez que nuestra amiga nos posicione con el centro de operaciones móvil y ya haya puesto pues el carro en su lugar de hecho van a ver que cambia el tiempo porque a la primera en realidad no me funcionó este glitch porque estaba yo haciendo otras pruebas con otros tipos de vehículo crack ahí está vean ahorita si ya está mi centro y le vamos a decir a nuestra amiga pues que se coloque detrás de nuestro centro nosotros nos vamos a ir a cualquier jugador de modo historia esto lo realizas con las crucetas de los de los controles vamos a presionar cruceta hacia abajo vamos a subir palanca derecha en cualquier jugador que tú quieras nos va a salir esta alerta y la vamos a rechazar crack ahí está vean rechazamos la alerta nos acercamos al centro y le vamos a dar en entrar solo vamos a volver a hacerlo de la cruceta hacia abajo subimos palanca rechazamos la alerta y vamos a agarrar nuestra espido para que veas que es mi camioneta porque sale en el mapa como mi vehículo personal y bingo crack ya tienes tu propio despido personalizada y ahorita lo que te queda hacer es llamar un vehículo del club nocturno b2 porque vamos a hacer el cambio crack ahí está vean de hecho esto lo puedes realizar al momento de recibir un terabyte o cualquier vehículo que tú quieras ya sea modeado crack pero del club nocturno ahí está vean ahorita si llame del club b2 y vamos a hacer el cambio porque ahorita te voy a mostrar que al momento de ir a mi club nocturno y entrar al b1 donde está la espido bueno supuestamente debe de estar pues ya no va a estar ese vehículo va a estar el sultán r o el vehículo que tenía yo almacenado dentro de mi centro de operaciones móvil que al principio del vídeo les dije que eras que iba a ser perdón el vehículo madre ahorita si vamos a trasladarnos cerca de una actividad donde está tu club nocturno esto nada más es para confirmarte y también para que veas cómo lo vamos a modiar crack ahí está vean vamos a entrar a nuestro club nocturno al b1 confirmamos y ve que el vehículo que está en el lugar del espido es nada más y nada menos que el vehículo que estaba dentro de nuestro centro de operaciones móvil ahorita lo que vamos a realizar nos vamos a convertir en seo o en presidente y nos vamos a acercar hacia la pantalla o a la computadora para hacer una venta mínima no hagas la venta mayor hace una venta mínima en este caso yo hice la de 11 mil 500 para que así salga el despido para repartir crack y al momento que estés aceptando para repartir para repartir o para ella vender tus productos del club nocturno pues vas a ver que el espido se va a modiar crack ahí está vean de hecho casi cortó mi vídeo pero vean que el espido está totalmente modiada crack fácil y rápido con el método de pasarse vehículos ahorita lo que vamos a realizar nos vamos a ir donde vamos a recibir vehículos es por eso que te digo que vamos a necesitar una tercera persona nada más es para que no desaparezca este vehículo ahorita si te voy a mostrar cómo vamos a pasar este vehículo ya que ahorita no se puede trepar ninguna persona sólo tú porque es tu venta del club nocturno pero ahorita te voy a mostrar cómo lo vamos a realizar nuestra amiga se tiene que pegar en la puerta de tu espido y nosotros nos vamos a cambiar de sección crack ahí está vean en la mera puerta se va a acercar va a espanear y o triángulo depende de tu plataforma nosotros nos vamos a ir de sección y al momento que nos estemos yendo ella va a espanear y o triángulo para agarrar el vehículo de hecho esa es la pantalla de mi amiga ahí está vean yo ya me voy a ir y ella no va a dejar de presionar y o triángulo ahí está vean ya el momento que la suba ya el vehículo ya va a ser de nosotros crack o sea ya base un vehículo como si fuera de un npc ahorita voy a regresar al mapa o a la sección para que veas de que el vehículo sigue intacto como lo deje a esta vean ya no tengo la venta del club nocturno y ahorita ya podemos rescatar este espido con el método de pasarse vehículos pues bueno crack sin más que decir hemos llegado hasta el fin de este vídeo espero pues que te haya gustado ya que es una manera de moldear el espido del club nocturno fácil y sencillamente ya que te puede servir para moldear rc bandito rc tank o tu avenger pues nos vemos en el próximo vídeo crack hasta la próxima bye no